Cuando yo me muera Que suene una cumbia y no pare de sonar Que yo del cajón me vean levantar Que suene una cumbia y no pare de sonar Que yo del cajón me vean levantar Y bailaré Con todas hasta el amanecer Y pediré Cumbia, cerveza y mujer Y bailaré Con todas hasta el amanecer Y pediré Cumbia, cerveza Cumbia, cerveza y mujer Que suene una cumbia y no pare de sonar Que yo del cajón me vean levantar Que suene una cumbia y no pare de sonar Que yo del cajón me vean levantar Y bailaré Con todas hasta el amanecer Y pediré Cumbia, cerveza y mujer Y bailaré Con todas hasta el amanecer Y pediré Cumbia, cerveza Cumbia, cerveza y mujer Cumbia, cerveza y mujer Cumbia, cerveza y mujer Cumbia, cerveza y mujer